Bueno, buenas noches nuevamente, un gusto estar con ustedes acá ya de manera presencial. Es un gusto retomar este tipo de actividades. Y bueno, la sesión de hoy vamos a hablar de ciertas perlas hacia nosotros como torrinos, desde las perspectivas de especialidades con las que compartimos pacientes en cuanto a referencia, como son neumología y alergia. Entonces ya la doctora Perla nos presentó amablemente, sin más preámbulo. Antes de comenzar, es importante ya esta declaración, tanto la doctora Karina, el doctor Armando y yo formamos parte del equipo médico para GSK y bueno, vamos a comenzar. El contenido de la sesión va a ser un poco interactivo entre los tres. Voy a presentar un caso clínico que podemos ver en la consulta cotidiana que acude con nosotros como torrino. El valor del manejo multidisciplinario entre nosotros tres con nuestras especialidades y cómo es el seguimiento en este tipo de pacientes que tratamos los tres. Entonces, vamos a dar comienzo con este caso un tanto hipotético real. Vamos a llamar a este paciente, Adrián, 17 años de edad, residente de la Ciudad de México. Él acude a la consulta de otorrino por primera vez, refiriendo rinor anterior, posterior, obstrucción nasal, pururito, estos síntomas oculares y estos los está presentando por lo menos cinco días a la semana con esta frecuencia. Entonces, menciona que estos síntomas los viene presentando desde la infancia y que por esto tenía faltas a la escuela. Ha recibido múltiples tratamientos, sin embargo, el último fue con este corticoesteroide intranasal, momentazona, y este fue indicado por su pediatra. Entonces, ha referido poca mejoría. Con este, al momento de la consulta, lleva un mes de tratamiento. Y bueno, su pediatra lo refiere a la consulta de otorrino para ser valorado. Entonces, se realiza la exploración, encontramos datos sugestivos de rinitis alérgica y una desviación septal, por lo que se pide el estudio de tomografía simple de nariz y senos paranasales. Y bueno, aquí vemos los cortes significativos, donde, bueno, identificamos ahí la desviación septal, un colapso valvular y, bueno, la desviación septal importante y que casi contacta con el cornete. Entonces, este paciente de 17 años, bueno, es candidato a realizar un tratamiento quirúrgico por nuestra parte de otorrino para mejorar, pues, la permeabilidad nasal. Sin embargo, me gustaría preguntarle al doctor Armando, ¿cómo alergólogo, si estos pacientes son comunes y cuál es su abordaje, ya que son multi-tratados y presentan síntomas crónicos de difícil control? Sí, gracias, Cris. Y muchas gracias también por el espacio que nos dan. Para nosotros también es un gusto volver a estar presencial. Hemos pedido un poco de práctica, entonces, también gracias por eso. Y bueno, creo que en este foro de hoy, y los que estamos presentes, creo que es típico paciente, ¿no? Es decir, normalmente vemos a los pacientes graves o, le decimos allá, toreados, que ya han sido multi-tratados y que tienen respuestas parciales y entonces ya acuden con el especialista. Inclusive, este caso de Adrián acude referido por su pediatra. Pero frecuentemente el mismo paciente dice, ya estoy cansado o cansada de lo mismo y buscan por sí mismos a un especialista, ¿no? Y creo que otorrino es una de las especialidades más frecuentes que con síntomas nasales los pacientes acuden. Entonces, evidentemente este paciente que tiene los criterios quirúrgicos, de todas formas puede persistir, la siguiente, perdón, con síntomas refractarios a tratamiento que probablemente la cirugía ayuda de manera dramática a las partes obstructivas, ayuda también significativamente a estos síntomas, pero puede ser que sea necesaria una colaboración o seguimiento por parte de nosotros. Entonces, básicamente a este paciente es fundamental el valor agregado que hace un diagnóstico específico temprano. ¿Por qué? Digo, esto lo conocen perfectamente, es una representación de una prueba cutánea convencional, digamos de generación previa, pero este es un factor fundamental, este es un beneficio que podemos dar a nuestro paciente con un diagnóstico específico. Este es un estudio muy famoso, que es una corte de pacientes en Copenhague, en donde se le da seguimiento a una corte, por un lado pacientes que no tienen atopia ni diagnóstico de ninguna alergia, y por otro lado pacientes que están controlados por edad, sexo y tiempo de seguimiento, y que sí tienen una rinitis alérgica. Entonces, identificar a qué son alérgicos los pacientes, como pueden ver ahí en la columna o en el extremo izquierdo, esos son pacientes en gris, o bueno, sujetos en gris sanos, sin rinitis alérgica, y en azul, sujetos con rinitis alérgica sensibilizados a polen. Y lo que ven ahí, arriba, es la razón de momios, o la razón de probabilidades de desarrollar asma en el seguimiento de estos pacientes. Entonces, tenemos ahí siete veces más riesgo de desarrollar asma, cuando tenemos una rinitis alérgica, y estamos sensibilizados a un polen relevante a la región. Si ustedes se fijan, las otras dos comparaciones, que son ser alérgico a mascotas y ser alérgico, o tener sensibilización a ácaros, pues incrementa significativamente el riesgo de desarrollar asma en el seguimiento. Ustedes pueden ver aquí que ese seguimiento no es a 20 o 30 años, ese seguimiento es a menos de 10 años, y pueden ver ahí la razón de probabilidad como incrementa significativamente. Entonces, desde el punto de vista del especialista, este paciente que ya acude a refractario, crónico, que ya inclusive fue a abordaje quirúrgico y demás, si se beneficia identificar a este paciente, tengo que monitorizarlo más estrechamente, a la mínima sospecha de síntomas bronquiales, probablemente tengo que hacer evaluación de función pulmonar, que más adelante platicaremos y demás, y ese es un beneficio directo del diagnóstico. Un siguiente punto, por favor, la siguiente diapositiva, es que el saber a qué es alérgico va a habilitar un tratamiento específico a ese mecanismo, y evidentemente aquí pueden ver que la evidencia, digamos, sobra, hay inclusive múltiples versiones sistemáticas y metanálisis del efecto terapéutico de la inmunoterapia alérgica específica. La conocemos todos perfectamente, todas las, digamos, indicaciones actualmente disponibles, tanto en población pediátrica, adultos, y bueno, eso creo que lo conocemos todos. En la siguiente diapositiva es algo relativamente más reciente, probablemente en las últimas dos décadas, ya tenemos cada vez más consistencia en un beneficio secundario, es decir, a ese paciente que yo diagnostico con rindis alérgica y le inicio inmunoterapia alérgica específica, en el seguimiento de ese paciente voy a disminuir hasta un 60% de la progresión a asma. Entonces, ya existen múltiples estudios, todos ellos consistentes en las observaciones, y entonces sí podemos prevenir o modificar, digamos, el caminar de un paciente alérgico. Básicamente eso es, creo, lo que en una primera instancia, digamos que este paciente que el pediatra envió correctamente porque tenía clínicamente criterios de gravedad o refractariedad, o Torrin identifica que es quirúrgico y lo resuelve, sí se beneficia también de ese abordaje, digamos, complementario por estos dos o tres beneficios explicados. Ah, perdón, me hiciste dos preguntas, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? Entonces, ese es un poco los beneficios de abordar con, digamos, yo le digo, ponerle apellido, punto y coma, ¿no? Renitz alérgica, moderada, grave, persistente, por sensibilización a polen o mascotas o ácaros, que son los que más evidencia tenemos de estos efectos diferenciados, y entonces eso se beneficia. Y luego, por supuesto, aquí, digamos, ustedes son maestros también del manejo de la relencia alérgica, no solamente quirúrgico, sino también farmacológico, y aquí es importante recordar por qué los corticoesteroides son piedra angular. Entonces, básicamente son tres argumentos de por qué es el tratamiento de primera línea en todos los pacientes, o yo diría, en la gran mayoría de los pacientes que vemos nosotros, que son esos pacientes típicamente o graves, o refractarios, o persistentes, ¿no? Entonces, del lado izquierdo son los mecanismos que todos conocemos. Todos esos mecanismos son disminuir la inflamación. En medio vemos el mecanismo de favorecer la regulación o la tolerancia. Y del lado derecho también beneficios directos de las células epiteriares. Entonces, esos tres mecanismos, a diferencia, por ejemplo, de los antihistamínicos, que solamente inhiben una o algunas de las sustancias que se liberan, hacen que esto sea, digamos, la piedra angular del tratamiento. La siguiente, por favor. Y eso, evidentemente, sabemos que en términos de eficacia, y en términos de efectividad, no hay ningún solo estudio comparativo entre las moléculas, y todos entendemos que suelen beneficiar a los pacientes de manera similar. Entonces, eso creo que no lo dudamos. Sin embargo, sí hay diferencias en términos del comportamiento de la molécula en el cuerpo, y una muy importante es esa afinidad de cada una de las moléculas por el receptor donde actúa. Entonces, si probablemente clínicamente en eficacia, de manera aislada, no sea algo relevante que veamos en el consultorio, conocer estos datos sí es importante en estos pacientes de manera particular. porque estos van a ser los que no van a usar el esteroide a lo mejor unos días, como algunos pacientes lo hacen. Estos pacientes típicamente los vamos a dejar semanas o meses o inclusive de manera continua. Entonces, conocer esa, digamos, estrategia de tratamiento, beneficios de ese acercamiento, es lo que habitualmente hacemos en ese primer contacto, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, en este contexto, en este escenario, por ejemplo, Adrián, que cursa con esta rinitis alérgica y con lo que ya vimos, muy probablemente estos casos de difícil control, eventualmente también van a cursar con asma. Entonces, vamos a tener una doble exposición a un corticoesteroide. Entonces, me gustaría preguntarle a la doctora Karina, ¿qué consideración hay en este tipo de casos con doble exposición a corticoesteroide? Ok, pues bueno, primero agradecerles el espacio y también agradecerles el hecho de que no se hayan preguntado qué pinta un neumólogo en una plática de rinitis alérgica, que creo que todos nos lo preguntamos. Pero ya nos explicó un poco Armando, y eso es muy valioso que lo haya traído a colación, que desafortunada o afortunadamente los síntomas nasales que pueden presentarse, tal vez en un inicio muy localizados y muy aislados, poco a poco pueden favorecer que un paciente genere una asociación con una enfermedad pulmonar importante como es el asma. Entonces, creo que el dream team soñado para trabajar es el que tenemos aquí, un otorrino que nos soluciona muchísimo la parte anatómica, nos mejora la funcionalidad del paciente, tiene un efecto muy importante en la calidad de vida del post quirúrgico cuando tenemos este tipo de casos como el de Adrián. El alergólogo que nos hace todo el trabajo de investigación, de saber si tenemos alergias, de decirnos cuál es el riesgo y de podernos tratar este tipo de pacientes de manera dirigida. Y luego, bueno, viene el neumólogo que termina de, digamos, cerrar el ciclo, haciendo justo la investigación de si este paciente puede o no tener asma. Y definitivamente, creo que todos nosotros estamos familiarizados con solicitar pruebas de función respiratoria, y creo que la que más utilizamos es la espirometría, pero poco a poco tendríamos que acercarnos a otras pruebas que nos hablan justamente de inflamación directa dentro de la vía aérea como es la fracción exhalada de óxido nítrico. Entonces, cuando ya perfilamos a un paciente de esta manera y descubrimos que efectivamente tenemos una asociación entre la parte, digamos, inflamatoria de la vía aérea superior y también de la vía aérea inferior, es muy importante saber que debemos tratar ambos frentes. No es posible solamente tratar la rinitis y creer que el asma por default va a mejorar y viceversa, si yo solo trato el asma y no me enfoco al problema nasal, pues de todas maneras mi tratamiento no va a dar ningún resultado. Por eso les decía que el trabajo colaborativo es lo más importante para sacar adelante este tipo de pacientes. Y la pregunta es por qué nos cuestionamos esto, ¿no? Por qué cuestionamos el hecho de ponerle un esteroide nasal y a la par ponerle un esteroide inhalado, digamos, para la vía aérea inferior. Y es justo por todos los mitos que hay alrededor de los esteroides inhalados, por el miedo a los efectos adversos. En muchos foros y constantemente nos dicen que los esteroides inhalados, tanto nasal como sobre todo por vía oral, nos generan un problema de infecciones recurrentes, ¿no? Están las neumonías y entonces por eso no deberíamos dar más esteroide o indicar un esteroide por largo tiempo a un paciente. En el caso, por ejemplo, específicamente en los niños, pues porque se genera o pensamos que generamos una supresión del crecimiento, porque podemos generar problemas de osificación y osteopenia, porque vamos a generar un problema de inmunosupresión, lo que creo que es el mito más importante alrededor del funcionamiento de estos medicamentos. Y claro, está en el tema de la cavidad oral, es muy importante la situación de que aparezcan complicaciones como la candidiasis, que si bien es cierto, es algo que se puede dar, sobre todo cuando no indicamos que después de inhalar el paciente se enjuague la boca, que todas nuestras recetas que lleven esteroide inhalado por vía oral, deberían llevar así como calcado ese enjuagar la boca después de inhalar. Y que finalmente no va a provocar a lo mejor que el paciente sea grave, pero sí que esté molesto, que no pueda comer, que no pueda seguir aplicándose su medicamento. Creo que el tema más importante es la parte de supresión del cortisol, porque asociamos inmediatamente la palabra esteroide a A, se suprime el cortisol, nos da Cushing. Pues por eso no le puedo dar dos esteroides, o no le puedo dar uno nasal y uno inhalado por vía oral. Y desafortunadamente esas ideas provienen del uso de los esteroides sistémicos, que claro que son los de distribución, digamos, más importante, que pueden generarnos este tipo de complicaciones de manera, pues, digamos, más frecuente. Pero también del hecho de que empezamos nuestra experiencia con moléculas que obviamente fueron diseñadas de manera muy temprana, en los años 60, 70, que tal vez nosotros conocíamos mucho el tema de la seguridad, y que poco a poco se han ido perfeccionando. Y aquí entra un concepto que es bastante interesante, que es el índice terapéutico. Nosotros en casi todos los medicamentos tenemos esto, el índice terapéutico que nos habla justamente del punto medio, digamos, a investigar en las terapéuticas donde mi paciente tiene efecto terapéutico, es decir, el medicamento hace lo que yo quiero que haga, en este caso antiinflamar, ¿no?, al paciente, sin llegar a tocar la dosis en la que yo genero un efecto secundario grave, o potencialmente que afecta a la salud de manera importante, ¿no? Entonces, este índice terapéutico me habla de el equilibrio entre la eficacia y la seguridad del medicamento. Cuando yo pongo en una balanza justamente esta eficacia potencia y la seguridad de los efectos adversos, sé que a mayor índice terapéutico, es decir, a mayor dosis que quede entre estos dos puntos, mi medicamento es mucho más seguro. Y ya hay estudios que nos hablan justamente del índice terapéutico para los esteroides inhalados, específicamente para los esteroides inhalados por vía bucal, que son los que utilizamos en el tratamiento de asma. Para valorar la eficacia, nosotros utilizamos un marcador que se llama AMP-PC20, que es justamente la concentración de AMP cíclico que genera una caída del 20% en la función pulmonar medida por B.1. Suena como de otro planeta, ¿no?, pero básicamente lo que significa es cuánto resiste mi vía aérea a un estímulo que le causa broncoconstricción. Claramente si yo tengo antiinflamado, este paciente va a aguantar, digamos, concentraciones más altas de AMP y eso me genera que mi paciente no va a tener broncoespasmo. Ese es el efecto protector. Y luego tenemos la parte de la seguridad, justamente, que hablamos de la supresión del eje del cortisol. Yo sé que cuando un medicamento suprime más del 20% de esta secreción diaria del cortisol, ya me va a generar problemas. Entonces, justo mi esteroide inhalado que yo elija debiera estar entre una concentración o generar una AMP-PC20 alto, es decir, protegerme la vía aérea de esta broncoconstricción, y no generarme más del 20% de supresión del eje del cortisol. Se han hecho estudios donde se han comparado las moléculas más prescritas, hablando como monoterapia de esteroides inhalados, justamente en base a estos parámetros. Tenemos, por ejemplo, la budesonida, que es la línea roja, el propionato de fluticasona, que es la línea azul, y forato de fluticasona, que es la línea verde. Existen dos fluticasonas diferentes. La más nueva es justamente forato de fluticasona, que es lo que tenemos, por ejemplo, en AVAMIS, pero esta es la versión nasal, aquí estamos hablando de la versión inhaladora, que está en diferentes medicamentos. Entonces, si se fijan, si nosotros trazamos una línea vertical en el eje de, digamos, de supresión del eje del cortisol, donde está el 20%, y luego una línea horizontal en 16, que es la concentración mínima que debería de ofrecerme de protección de AMP-PC20, cualquier medicamento esteroide inhalado, tenemos justo que hay un cuadrante en donde básicamente los medicamentos tienen muy poca eficacia y muy poca, digamos, efecto sistémico, ¿no? Pero básicamente ahí no me sirve ese medicamento. Que ahí entran, por ejemplo, la dosis de 100 de budesonida y la dosis de 50 de propionato de fluticasona. Luego tenemos un cuadrante donde tengo mucha actividad o una actividad importante de antiinflamación o de protección y que justamente tengo poca actividad sistémica. Yo quisiera que todas mis dosis quedaran justamente en este cuadrante. Y luego, desafortunadamente, tenemos este otro cuadrante donde tengo mucha actividad antiinflamatoria, pero también genero una supresión mayor del 20% del eje del cortisol, que es lo que ya me genera efectos secundarios graves. Entonces, todas las dosis que están por fuera en este rango son las que son potencialmente peligrosas. Que si ustedes se fijan, por ejemplo, tenemos dosis de 1.600 de budesonida, que uno diría, ahí no la voy a alcanzar, pero sí, hay regímenes de asma donde les dejan a los pacientes dosis por razones necesarias, la famosa terapia ESMAR, y se alcanzan fácilmente dosis mayores a 1.600. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, propionato de fluticasona, que las dos dosis comerciales son la de 100 y la de 200, justamente ambas son las que más potencia antiinflamatoria genera, y ambas tienen menos del 20% de supresión del eje del cortisol, es decir, tienen un muy buen índice terapéutico. Entonces, antes de preguntarme realmente, híjole, ¿será que el esteroide de verdad me va a causar una neumonía, o de verdad me va a suprimir el eje del crecimiento, o de verdad me va a generar una supresión del eje del cortisol? Lo que tendría que preguntarme es, ¿qué tipo de esteroide le estoy recetando a mi paciente? Y elegir el que mejor perfil de seguridad tenga, porque definitivamente necesitamos tanto la dosis sistémica, bueno, la dosis, me refiero a la dosis pulmonar, como a la dosis intranasal, cuando el paciente tiene ya ambas enfermedades diagnosticadas. Y esto que vemos en el estudio de índice terapéutico, se refleja en estudios ya de farmacocinética y farmacodinamia, que venían de muchos años previos, donde por ejemplo la biodisponibilidad sistémica, en el caso de, por ejemplo, la forato y frutica zona que es la que está más en el extremo de la derecha, es la menor biodisponibilidad sistémica, claro, porque si recordamos, en la que menos opresión de cortisol genera, y tiene toda la razón del mundo, que es la que menos biodisponibilidad, menos biodisponibilidad sistémica tenga. Y lo mismo pasa con el tema de la afinidad receptor, en la que mayor potencia tiene, en cuanto a adhesión a este receptor de esteroides, justamente forato y frutica zona. Entonces se relaciona, obviamente, el comportamiento de la molécula, con que sea una molécula muy potente, de alta afinidad, y que además genera pocos efectos secundarios. Claro, gracias, Karina. Sobre todo, al conocer este tipo de característica, como el índice terapéutico, de los corticoesteroides, pues nos ayudan a conocer este perfil de seguridad, para este tipo de pacientes, que cursan con ambas patologías. Sin embargo, ahorita vimos, cómo es el índice terapéutico, para los corticoesteroides inhalados, sin embargo, es lo mismo, para los corticoesteroides intranasales, ¿alguno? Sí, justo creo que, es la pregunta obvia a seguir, porque estamos hablando de que, estos pacientes, Adrián o similares, frecuentemente, o más frecuentemente que la población general, van a tener asma, o síntomas respiratorios interiores, que nos van a detonar, también darle un antiinflamatorio inhalado. Y frecuentemente, cuando no tenemos esto, digamos claro, de estas diferencias entre las moléculas, sí podemos tener ese temor de, híjole, cuando tengo con esteroide intranasal, esteroide inhalado, estoy preocupado, entonces quiero bajarle, entonces empiezo quizá, a disminuir o a retirar medicamentos, y eso puede asociarse a, digamos, un sub-tratamiento. Entonces, evidentemente, después de conocer el estudio, a nivel pulmonar, que a mí me parece, algo muy ilustrativo, pues también, está la pregunta de, ¿qué pasa a nivel de la nariz? Entonces, ya no es tan reciente, porque este año se nos ha pasado, creo que muy rápido, pero el año pasado, se publicó este artículo, en donde también se hace una comparación, del índice terapéutico, de los corticoesteroides intranasales. Entonces, aquí, los hallazgos son muy similares, y en ese sentido, digamos, volver a recordar eso, que dijo, Cari, en el sentido de que, un índice terapéutico, yo empiezo aquí, a incrementar la dosis del esteroide, ya sea, digamos, intranasal o inhalado, y acá empiezo a ver incremento en el número de sujetos, que obtienen un beneficio clínico, ¿ok? Y, si sigo subiendo la dosis, también voy a ver un incremento en el número de sujetos, que empieza a tener un evento adverso. Entonces, puntualmente, ese índice terapéutico, es esa distancia, entre la dosis, que logra, que el 50% de los individuos tengan un beneficio, en comparación con la dosis, que se asocia con que el 50% tiene un evento adverso. Entonces, justamente eso no es otra cosa más que dividir, ¿qué dosis necesito darle al paciente para tener un efecto adverso? ¿Sobre qué dosis necesito darle al paciente para tener un efecto clínico positivo o terapéutico? Entonces, lo que queremos de un índice terapéutico es que sea un número alto, grande. Yo tengo que darle muchísima dosis, un número grande, y para, digamos, para tener un evento adverso, y tengo que darle poquita dosis, o mucho menos dosis, para tener un efecto clínico favorable. Y esto toma máxima relevancia en el paciente que le va a dar doble dosis, es decir, intranasal e inhalado. Entonces, puntualmente aquí, digamos, para no ser una historia más larga, pueden ver las diferentes moléculas que tenemos para el tratamiento de un corticoesteroide intranasal, conocemos todas estas, ya no todas son tan fáciles de obtener, pero bueno, conocen todas, desde la clometasona, huesonida, frunisonida, trencinolona, ciclesonida, furuato-lumetasona, propionato-lumetasona, y furuato-lumetasona. Y como referente, está dexametasona. Luego pueden ver aquí, la dosis terapéutica en microgramos al día, ok, es decir, normalmente, por ejemplo, en el caso de furuato-lumetasona, la dosis terapéutica es hasta 110 microgramos al día, es decir, pediatría 55, aquí ven propionato-lumetasona, aumentasona y demás, es decir, esta es la dosis que habitualmente usamos en el consultorio, ok. Ahora, esta de aquí, es la concentración plasmática, que se asocia con suprimir el eje. Esta tercera columna es la cantidad de microgramos que yo necesito darle al paciente, para lograr esta concentración que suprime el eje. Entonces, si entendemos eso nuevamente es, ¿qué dosis se asocia con eventos adversos, con su presión del 20% en la producción de cortisol? ¿Y qué dosis se asocia con beneficios clínicos? Estas dosis, por supuesto, vienen todas ellas respaldadas por evidencia de ensayos clínicos, ¿no? Todo lo que hemos leído a lo largo de los años, bueno, todas son muy similares en la primera capa de entendimiento. Todos los estereos internacionales de ensayos a los pacientes, sí, ok, a diferentes dosis, porque entre más potente sea el medicamento, menos dosis necesito dar. Entonces, cuando ustedes hacen esa división del índice terapéutico, pueden ver claramente cómo hay diferencias muy importantes, entre las moléculas. Digamos que para interpretar esto en el consultorio, si yo quisiera tener eventos adversos con furato y fruticasona, tendría que darme 101 veces la dosis. O sea, la relación entre un efecto tóxico y un efecto terapéutico es de 110, digo, de 101, ok, y probablemente ustedes pueden decir, bueno, las primeras dos o tres moléculas no hay tanta diferencia, pero de pronto aquí, considerando pacientes que van a estar frecuentemente expuestos también a un esteroid inhalado, entonces se vuelve relevante. Entonces es cuando sí podemos ver estos eventos adversos relacionados al uso continuo de dosis incrementales. Ya no nada más es la dosis intranasal, sino ahora también es la dosis inhalada. Y un caso particular es justamente como Kari decía, hay algunos pacientes que aprenden a tratarse por razón necesaria, y entonces se dan más dosis por peores cortitos. Entonces esos picos también tienen, digamos, efectos deleterios. Y eso igual está relacionado, digamos que ahorita estamos como juntando los conceptos que hemos platicado, aquí pueden ver una relación entre la afinidad de las moléculas y el índice terapéutico de las moléculas. Entonces justamente lo que decía Kari, que lo científico muy bien creo, es que ese índice terapéutico está explicado por una mayor afinidad, le da mayor potencia, y eso hace que yo también necesite menos dosis, y una menor biodisponibilidad le da mayor seguridad, porque no está justamente disponible para inhibir el eje de cortisol. Ahora, pensando en que ya vimos este paciente, pasó del pediatra a otorrino, otorrino a alergia, de alergia a asma, estamos ya convencidos de que podemos dar un tratamiento a los dos lados, pero sigue teniendo síntomas histaminérgicos. Si ustedes recuerdan, parte importante de los síntomas de Adrián eran síntomas histaminérgicos persistentes, refractarios, además de los criterios, digamos, quirúrgicos. Entonces, aquí están los dos comportamientos más comunes creo que hacemos, y dependerá de muchas razones detrás, pero podemos dar un corticoesteroide, que en este caso, si decidimos utilizar poleta aplicazona por las razones que acabamos de explicar, lo podríamos combinar con un antileocotrienos, o con un antihistamínico H1 oral no sedante. Esa es una estrategia que conocemos bien. Y otra estrategia más reciente es que ya existen algunos dispositivos que tienen combinaciones de un corticoesteroide, digamos, de generación previa, con un antihistamínico también H1 de generación previa. Entonces, digamos que son esas dos estrategias. Ahora, digamos que considerando toda esta información que hemos compartido, ¿por qué compararlas? Este es un resumen de un estudio que contempla más de mil pacientes con rítis alérgica, que se les da tratamiento y que en algún momento interrumpen su tratamiento. Entonces, aquí pueden ver en rojo las razones que más frecuentemente explican los pacientes que llevan a suspender su tratamiento. Y pueden ver que les escurra el medicamento, que sepa de manera amarga o que les genere una disgueucia, que no mejore los síntomas durante 24 horas y entonces se tengan que administrar cada 12 horas o más frecuente y que no los mejore lo suficientemente rápido. Entonces, esas son las cuatro razones que frecuentemente hacen que un paciente abandone su tratamiento. Y son muchas columnas porque puede ser diferente o podríamos pensar que es diferente las razones por las que un paciente que sigue con síntomas interrumpe su tratamiento a las razones de por qué un paciente que ya no tiene síntomas interrumpe su tratamiento. Pero pueden ver que no es así. Las razones son similares o parecidas en proporción. Esos atributos negativos de los medicamentos se asocian a interrumpir el medicamento. ¿Y eso a qué se asocia? Pues típicamente a mayor riesgo de fracaso terapéutico. Ahora, ¿por qué ocurre esto y por qué es relevante saberlo? A veces decimos es que esta combinación que suena atractiva desde el punto de vista práctico pues tiene algunos problemas importantes. El primero en común que todos conocemos creo que es eso, sabe feo. Y sabe feo no porque la solución tenga un sabor feo, sí lo tiene. Pero además directamente a Celastin interactúa con el receptor del gusto tipo 2 y eso genera no solamente que el sabor de la solución o los excipientes sepan mal sino que cambie el sabor de la boca. Entonces eso típicamente, sobre todo por ejemplo en pacientes adolescentes que está indicado a partir de los 12 años en adelante o algunos adultos que para ellos es importante disfrutar una copa de vino que le sepa vino y que no le sepa monedas, por ejemplo. Entonces eso suele ser una de las razones que aunque están recibiendo un beneficio clínico los llevan a interrumpir el tratamiento. Y las conocemos creo que todos. Que ocurre en grado variable, creo que también esto hay que considerar que son pacientes, algunos son sensibles y otros inclusive llegan a consultor y dicen no, a mí déme antibiótico inyectado y no quiero pastillas, no creo en las pastillas ni en los caras. Entonces hay de todo, pero creo que conocer esto nos puede mejorar nuestra capacidad de darle el tratamiento a ese paciente en particular. Y esto es algo que probablemente no es tan conocido. Bien, esto es una comparación de... Todavía estaba en la fase, pero no voy a cambiar porque no estoy haciendo quibiscos. Esta es una comparación de MP2902 contra MP2902, pero con componente de propionato de pruticazona. Es decir, esto de aquí es acelastina con propionato de pruticazona en comparación con lo mismo en cuanto a excipientes, pero solamente tiene propionato de pruticazona, no tiene acelastina. Y este de aquí abajo es la comparación de la combinación de propionato de pruticazona y acelastina en comparación con una presentación de propionato de pruticazona comercialmente disponible. Si queremos ponerle el nombre, este de aquí es dimista y este de aquí es una formulación específica hecha para este estudio con monoterapia de propionato de pruticazona con los excipientes de dimista. Este de aquí es dimista y este de aquí es flonase, que es propionato de pruticazona. Ahora, aquí vemos el área debajo de la curva del esteroide. Aquí vemos su intervalo de confianza y aquí vemos la concentración máxima. Y podemos ver que cuando tomamos esta combinación versus esos excipientes y propionato de pruticazona en monoterapia, es muy similar el área debajo de la curva en comparación esta sobre esta. O sea, estos dos puntitos es una relación. Es muy similar, es casi del 100%, es decir, casi es uno a uno. Es decir, la absorción, es decir, el área debajo de la curva o la concentración máxima, perdón, es la absorción de pruticazona es muy similar. Ahora, cuando comparamos contra la otra versión de pruticazona comercialmente disponible, la pruticazona de esta combinación incrementa 61% el área debajo de la curva y 57% la concentración máxima. Todo eso traduce en que los excipientes de esa combinación incrementan la biodisponibilidad de propionato de pruticazona de una manera significativa desde el punto de vista numérico estadístico. No se conoce si esto tiene un efecto adverso porque no se han hecho estudios a largo plazo. ¿Ok? Pero eso es algo, por supuesto, también muy relevante. Y también podríamos cuestionar si yo le voy a dar algo que es práctico pero no tiene las mejores moléculas o si puedo darle las mejores moléculas o las mejores moléculas eficaces y con mejor índice terapéutico a mi paciente. Y aquí puntualmente estamos comparando la somnolencia que puede provocar los diferentes antihistamínicos H1. Entonces, de opciones tenemos muchas. Aquí está, de hecho, ya hacen falta actualizaciones. Desde ese año para ahí salieron también nuevos medicamentos. Entonces, creo que sí, todo eso es importante pensando en Adriano. Estamos hablando de ese paciente refractario que estamos ya posquirúrgico que ya estamos valorando de una manera multidisciplinaria. Y finalmente, bueno, este creo que también lo han escuchado seguramente, esto es más común en los pacientes periátricos, pero Montelucast, ¿por qué es tan popular? Porque nos toma un minuto escribir Montelucast y a la mamá, papá o al paciente le toma segundos a entender que es una pastilla o un sobrecito o hay que masticar. En cambio, entender cómo se administra un medicamento inhalado, un medicamento intramasal, hace que sea práctico. Sin embargo, hoy ya no es tratamiento de primera línea para ninguna enfermedad. Nunca lo fue primera línea. En algún momento fue segunda línea, pero hoy ya se está desplazando a tercera línea o incluso en algunos pacientes con riesgo de trastornos neuropsiquiátricos, trastornos del sueño, no es una buena idea empezar este medicamento. Este es un estudio, digamos, con una población importante y heterogénea en esos factores basales y la incidencia de reacción adversa neuropsiquiátrica que lleva a interrupción de tratamiento es de 16%. O sea, no es en poblaciones de riesgo. Esto es así como dando Montelucast. Entonces, principalmente es por estas razones. Afortunadamente, si esto ocurre, ocurre en las primeras dos semanas de dar el medicamento y si lo quitamos, suele ser, o más bien la mayoría de las veces, se elimina esos eventos adversos. Pero sí han habido anecdóticos, intentos suicidas derivados o asociados, es difícil una relación causal, pero sí asociados a este tipo de exposiciones. Y eso ha hecho justamente que las IPPAs, las informaciones para prescribir amplias, hayan sido modificadas y ahora hay precauciones del uso de estos medicamentos, sobre todo en grupos de riesgo. No tenemos hoy una explicación o plausibilidad biológica de por qué ocurre. Eso todavía se está estudiando. No hay algún mecanismo que dice esto es lo que ocurre, por eso se ven estos eventos. Entonces, esto es algo personal, por supuesto. Esto es mi estrategia habitual, es utilizar una molécula en donde yo confío, por toda esta información que acabamos de presentar, también con un antihistamínico que se acopla a las necesidades de mi paciente, dependiendo la edad, dependiendo si pasa pastillas, otra solución, etc. Y por esas razones, porque tengo menos probabilidad de que interrumpa su tratamiento por los, digamos, atributos negativos que se asocian a la otra posibilidad de tratamiento o a la seguridad o la poca seguridad de utilizar también antihistamínico. Y ahí creo que eso sería un poco lo que yo quería compartir. Bueno, también Kari, pero vamos a estar aquí unos minutitos todavía, creo. Claro. Bueno, muchas gracias. Y, digamos, los mensajes claves de esta sesión, de esta plática, es este manejo multidisciplinario que llegamos a tener en un paciente con toda la información y detectar oportunamente estas patologías para tener el mayor beneficio para el paciente. Entonces, básicamente es muy importante conocer estas características de cada molécula, tanto corticoestrales, inhalados, como intranasales, para tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes. Agradecemos mucho su atención. Y, como dicen, aquí vamos a estar para preguntas, comentarios, etc. Y, como dicen, aquí vamos a estar aquí.